¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú ets tonta o qué? Yo le he dicho que no os piqués. ¿Te vols carregar? ¿Te vols carregar? No me lo conseguirás. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!